Vamos a hablar de una ley que es completamente novedosa. Es una ley que trata de la discapacidad, pero de otra manera. Antes la discapacidad estaba asociada a la inhabilidad, a nombrar casi desde que se cumplieron los 18 años un tutor, y ahora esto cambia completamente. Cambia completamente y se rige por dos principios. El principio de autonomía, se fomenta hasta donde sea posible la autonomía de las personas con discapacidad, prestandole los apoyos, ya sea la familia, ya sea todo el entramado de lo público. Y por otro lado, y casi consecuencia de lo mismo, es la desjudicialización. Hasta ahora existía eso del procedimiento de incapacitación, que ahora desaparece, la tutela, todo eso desaparece y se normaliza. Se irá al juzgado cuando haya algún problema jurídico. Lo mismo que no se va al hospital cuando se tiene salud, tampoco hay que ir a los juzgados cuando no hay problemas, ningún problema de justicia. Entonces, todo esto lo vamos a normalizar, y viene de una convención de derechos humanos de la ONU, del año 2006, que después se retáficó por España, y esta ley lo que hace es trasladar todos esos principios y directives a la legislación civil española. Ahora ya todo es al revés que antes, pero ahora es cuando está bien. Antes era lo irracional, lo cruel, y ahora es, en definitiva, vivir como todos, con los apoyos privados y públicos que se precisen, y si alguna vez necesitas acudir al juzgado, pues iremos, pero iremos un rato, no nos quedaremos allí a vivir.